Muchas gracias, muchas gracias. Señores autoridades regionales, provinciales, municipales de Junín, la Merced Chanchamayo, Ubiriqui y todos los valles de Ubiriqui y toda la nacionalidad, a Shaninka y a todos los compatriotas que hoy día estamos aquí presentes, un puente cambia la vida, el puente cambia la vida, nos ayuda a mejorar nuestra economía, ya no dependemos del balsero, acá se acabó la chata, se acabó la balsa, que vayan a poner la balsa a otro lugar para llegar con nuestro puente también y lo corremos más allá al balsero. Pero lo importante aquí es que hemos venido con los ministros del gobierno central, hemos estado en Tarma discutiendo los compromisos de inversión y sabíamos que nuestro alcalde, la Merced, estaba aquí esperándonos. Les pedimos mil disculpas por la demora, pero hemos tenido que terminar ese consejo de ministros descentralizado para venir a cumplir también con ustedes y aquí estamos. La verdad que quiero decirles que estamos invirtiendo, nos hemos comprometido a invertido en la región Junín, más de 5.500 millones de soles. Eso es en lo que es infraestructura de carreteras, en lo que es infraestructura de salud, educación, programas sociales, los puentes, los centros hospitalarios, los proyectos productivos de agricultura, los programas, los proyectos de saneamiento de agua potable, los proyectos de agua potable, lo que es electrificación rural. Es decir, estamos comprometiendo más de 5.500 millones de soles para desarrollar Junín. No solamente Junín de Sierra... Ahí está bien. Creo que no me voy a mover de acá, ¿no? Para que no se... Muy bien. Entonces, no solamente la parte de Huancayo, de Jauja, ¿no? Chupaca y tantas otras... Yauli, tantas otras provincias que tiene Junín de las 9. Sino las provincias de la selva, donde están Pichaná, Quisatipo, San Martín de Pangoa, Mazamari, todas estas zonas importantes de Junín. Por eso es que este puente es importante. 16 millones de soles aproximadamente, tal vez no sea importante para otros proyectos en Lima, pero sí es importante. Cambia la vida aquí en Junín y aquí en Ibiriqui. Cambia a Ibiriqui. Cambia la vida. Por eso es que yo vengo personalmente con el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Vengo con Doris. No sé si Doris quiere dar algún saludo. A ver. Gracias, Presidente. Para mí es un honor tenerlo acá. Gracias por su presencia. Yo sé que los sueños de muchos pobladores se van a hacer realidad y con su presencia y compromiso mucho mejor. Ellos los esperan, esperan mucho de usted. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, y tenemos que aparte de trabajar esto, tenemos que trabajar con nuestros agricultores. Estamos trabajando de la mano con los cafetaleros, con los productores de cítricos. Tenemos que trabajar lo que son proyectos productivos. Tenemos que trabajar y romper el círculo de la pobreza. No queremos agricultores pobres. Y para esto le ponemos su carretera, su puente. Educación a través de programas Beca 18. Necesitamos trabajar para que estas criaturitas tengan más futuro que nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos venido de alguna otra parte de Junín a afincarnos acá? ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a comunidades nativas y que no hemos visto desarrollo? No hemos visto al Estado presente. Hemos estado pidiendo Estado durante décadas. Probablemente hasta nuestros padres ya se murieron pidiendo Estado. Y no llegó el Estado. Hoy día el Estado se está haciendo presente con su puente, con carreteras y que además el compromiso del Presidente de la República, que viene acá no solamente por única vez, si no vamos a seguir viniendo acá con los ministros de Estado para ver la problemática de agua y desagüe, para ver la problemática de electricidad, de internet, de proyectos productivos que ayuden a nuestros agricultores a tener crédito y tener donde llevar nuestra mercadería y venderla a buen precio. Y no que nos lo compren en Chacra, viendo que ya se está malogrando. Tenemos que trabajar juntos para romper el principal enemigo que tenemos, que es la pobreza. Y para esto también tenemos que trabajar el programa de Beca 18, un programa que permita a nuestros jóvenes seguir estudios superiores. Esos son mensajes que traigo concretamente. He recorrido esta zona de candidatos. He recorrido esta zona de soldados. Así que conozco algo del sufrimiento de nuestras madres, del sufrimiento de nuestros padres. Pero lo que no puedo soportar es el sufrimiento de nuestros hijos. Por eso vamos a salir trabajando con ustedes. Este puente que nos una, que una nuestros corazones, que nos une en hermandad, que nos una con una sola visión de desarrollo. Eso es lo que quiero para todos nosotros. Y quiero decir a todos ustedes que seguiré viniendo, que la próxima me vengo con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Y la traeremos acá también para que recorra, para que recorra Ubiriqui, que recorra junto conmigo toda esta zona bendita de nuestros valles, de Chanchamayo, Satipo y tantas zonas tan ricas que requieren desarrollo. Así que muchas gracias a todos ustedes por permitirme, por acogerme aquí como un hijo más. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ubiriqui! ¡Que viva la Merced! ¡Que viva Junín! ¡Y que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias!